Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes. Hoy tenemos un episodio muy especial, ¿verdad, Joan? Verdad. Nos hace muchísima ilusión hacer este episodio donde vamos a repasar todos los episodios de la primera temporada del podcast y vamos a comentar un poco nuestros conocimientos sobre cada uno de los episodios. Si miramos hacia atrás, el origen del podcast un poco con Joan y con todo el equipo de Nubecap empezó... Bueno, vino de nuestra curiosidad por aprender, ¿no? Vimos que en el día a día teníamos acceso a gente muy interesante, a personalidades del mundo de los negocios, pero también de muchos otros campos de los que podíamos aprender mucho. Y decidimos que entrevistar a esta gente y abrir sus conocimientos a todo el mundo pues podía ser una muy buena idea, ¿no? De ahí nació el podcast y, bueno, hemos llegado a día de hoy con más de 27 entrevistas de las cuales estamos aprendiendo nosotros mismos y esperamos que todo el mundo también pueda aprender. Sí, nos hace mucha ilusión porque al final para los que estáis pensando hacer un podcast o estáis haciendo un podcast, seguramente lo que os habéis dado cuenta es que podéis entrevistar a quien queráis. Algunos nos encontramos que nos dicen que no, pero hay muchos que nos dicen que sí, ¿no? Como puede ser Álvaro Palacio, Rafael Fontana, Josep Piqué y muchos otros y también para la segunda temporada. Y también valoras mucho la evolución de las entrevistas. Ahora cuando ves un episodio de radio pues valoras mucho el entrevistador, cómo lo hace, qué palabras utiliza, cómo utiliza la voz y esto es algo que puedes aprender gracias a los podcasts. Y después, pues como comentaba Marc, pues crear las cosas desde cero. Hemos visto que crear un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo podcast, pues realmente es un esfuerzo pero que después vale mucho la pena. Pues sí, y hoy estamos de celebración. Como decíamos, tenemos un episodio especial y nos gusta repasar un poco los números que hemos conseguido. Y bueno, en este tiempo nos han escuchado ya más de 20.000 veces y seguimos creciendo cada semana a un ritmo más o menos del 10%. Además, a nivel de geografías nos escuchan desde todos lados. Evidentemente España, pero también México, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos y muchos más. Y por último, tenemos más de 26.000 horas de escuchas de nuestro podcast, que estos son 1.090 días, que se dice rápido. Sí, y para acabar la introducción, pues comentar que tenemos un sorteo, unos AirPods para todos nuevos suscriptores durante el mes de octubre a nuestra newsletter. Bueno, daremos las instrucciones después del episodio, pero para todos aquellos nuevos suscriptores durante el mes de octubre, sorteamos AirPods. ¡Empezamos! El primer fragmento que escucharemos es de la entrevista con Joan Tubau. Joan Tubau es cofundador de Cardinal y profesor de Economía de la UPF, también autor del blog Gods and Glory. Y en la entrevista hablamos sobre la problemática en el ámbito de la inserción laboral, de finanzas personales y del dilema entre el ahorro y el gasto y muchos otros temas más. En el momento, habla de las habilidades de cada individuo y de cómo obtener un perfil único a partir de su combinación. ¿Escuchamos el fragmento? Al final lo que quieres son perfiles que puedan ser diferenciales. Me gusta mucho el concepto de la intersección, de no ser el mejor en algo, pero tener dos cosas que puedas combinarlas y esto haga un perfil único. La idea la han compartido distintas personas bastante interesantes de Estados Unidos. Yo creo que lo leí en el blog de Scott Adams, pero creo que citaba al inversor Mark Anderson. Y la intersección es potente. Es como ser el mejor y llegar a la NBA es muy difícil, porque solo el 0,01% va a llegar. Pero si combinas, yo qué sé, si te gusta la economía y combinas tu amor por la NBA con los datos, esto ya hace un perfil de que quizá puedes analizar los datos y quizá un equipo de la NBA te contratará para que fiches al mejor jugador, no siguiendo los instintos. La verdad es que a mí me parece muy interesante lo que comenta en varios sentidos. Uno de ellos también es la pura diversión, es decir, el especializarse en solo una cosa. A veces se escuchan jugadores profesionales de básquet o de golf o de lo que sea que dicen ostras, me dedico a esto, pero es que realmente me gustaría hacer otra cosa también y al final cuando puedes hacer más de una cosa muchas veces es más divertido. Todos nosotros, ostras, si te pasas 24 horas al día haciendo solo una cosa no es lo más divertido y muchas veces combinar distintos trabajos o distintas aficiones es mucho más entretenido también, no solo desde el punto de vista económico pero sino también el de diversión. Sí, yo en tu bau también en el episodio hablaba sobre la educación, entonces yo creo que en la educación nos falta el punto de especialización, de saber las nuevas tendencias, los nuevos sectores y al final si tú sabes que en un sector como el sector financiero realmente la universidad poco se habla del sector fintech o de sectores más especializados, entonces si tienes la capacidad de poder conocer un sector pero después especializarte en algún punto interesante como puede ser la tecnología y las finanzas pues al final te puedes crear ser un experto en un sector en tendencia, en tendencia alta y que realmente te puede abrir un mar de oportunidades, ¿no? Entonces realmente estoy totalmente de acuerdo con el punto de Joan. Quizá por último un pequeño comentario, creo que también hay que ir con cuidado de no caer en el otro extremo, ¿no? En el decir, oye, yo es que quiero ser especialista en 20 cosas distintas, ¿no? Bueno, ahí sí que quizá perdemos mucho el foco y si quieres ser de los mejores en 20 cosas distintas seguramente termines siendo de la media o de los peores de esas 20 y no llegues muy lejos. Sí, y después empezar cuando antes un poco en el mundo laboral, ¿no? Porque una cosa es la teoría y después viene la práctica. Entonces en la práctica igual aparecen departamentos o aparecen posiciones o aparecen sectores que realmente no tenías ni presente. Entonces, pues cuando antes puedas entrar en el mundo laboral y cuando antes puedas saber cómo se ha estructurado una compañía y saber dónde te quieres especializar, realmente, pues te puede dar muchas oportunidades. Bien, pues empezamos el siguiente fragmento. Perfecto. Empezamos con el segundo fragmento, el fragmento de Juan Suk. Presidente de Ranca, experto en finanzas, inversión y gestión empresarial. En el momento habla de importancia de la cultura de empresa y cómo reflejarla. Sí, que es muy importante pararse a reflexionar sobre qué cultura de empresa tienes y cómo la quieres transmitir. Porque al final todas las empresas tienen una cultura de empresa. El problema es que no es explícita, pero existe. O sea, una cultura de empresa no es algo que tú pongas en una hoja para que la gente lo vea y digas, esto es lo que somos y tal. Porque la gente si ve que lo que está reflejado en esa hoja no se corresponde con lo que vive todos los días dirá, aquí me están vendiendo la moto pero esto realmente no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que todas las empresas siempre tienen una cultura de empresa. Está implícita en el día a día pero lo que hay que hacer es hacer esa reflexión de cómo la explícitas y si estás de acuerdo con ella. Entonces yo creo que ahí la ayuda de profesionales externos puede venir muy bien. La verdad es que me parece muy interesante y una cosa de las que no se habla quizás suficiente se habla mucho de cómo definirla, como hablaba Juan. de cómo ponerla en un papel pero al final no se habla de cómo realmente lo que define esa cultura o en gran parte define esa cultura son las 10 personas que contratas al principio. Esa gente va a definir muchísimo la cultura de tu compañía y la forma de crear tu cultura realmente es a través de esa selección. Si seleccionas a gente pensando en unos valores específicos en una forma de trabajar en una forma de vivir pues eso es lo que va a definir la cultura de tu empresa. Sí. Bueno, son las famosas soft skills, ¿no? Normalmente pues cuando estás entrevistando o estás fichando nuevos perfiles lo divides entre hard skills, soft skills y yo creo que las soft skills lo definen como bien decía Marc los miembros del equipo al inicio de la compañía, ¿no? Esos 10 nuevos perfiles. Entonces, realmente pues bueno en las soft skills de Novika pues quedó muy claro un poco la idea del perfil que queremos buscar y pues cuando buscamos nuevos perfiles pues las soft skills tienen muchísimo peso. Y hay otra parte que me parece muy interesante a la hora de hablar de cultura de empresa que es la forma en la que luego la incentivas dentro de la compañía muchas veces pasa por qué comportamientos castigas entre comillas y qué comportamientos celebras, ¿no? Y si tú en tu día a día cuando una persona tiene una determinada actitud pues lo celebras lo dices a todo el mundo todo el mundo lo ve pues al final de esa forma estás haciendo el reinforcing de esa cultura y esas actitudes, ¿no? Y quizá mucha gente no se da cuenta de eso en el día a día. Sí, y enlazando con otro capítulo que después escucharemos sobre Nuria Chinchilla pues es realmente importante preguntar qué se hace fuera del trabajo, ¿no? Porque realmente a veces se separa entre la vida personal y la vida profesional y lo importante es que es una única vida, ¿no? Entonces depende de lo que hagas también fuera del trabajo va a definir cómo te comportas dentro del trabajo entonces pues bueno al final si tú tienes muy claro pues qué tipo de valores qué tipo de skills softs quieres incorporar dentro de tu compañía pues es importante saber quién es esa persona fuera del trabajo. Sí, por último quizá toda la gente que entrevista, ¿no? Tanto recursos humanos como las otras personas dentro de las compañías que entrevistan deberían plantearse, ¿no? qué porcentaje de esa entrevista está pensado para evaluar el feed cultural, ¿no? Hay empresas que van tan lejos hasta el punto de que un 50% del tiempo dedicado a entrevistas es para evaluar ese feed cultural, ¿no? Yo creo que eso está muy bien porque es igual o más importante que el feed de las skills, ¿no? Así que nada pasamos al siguiente fragmento que es uno de los últimos capítulos que hemos grabado con François Dervé François, aparte de uno de los inversores iniciales de Novicap es cofundador de Indexa Capital también de BWater Funds y, bueno es uno de los business angels más reconocidos de España ha invertido en más de 30 startups además es un emprendedor ha tenido ya tres éxits en su trayectoria como emprendedor y, bueno en la entrevista nos dio consejos para emprendedores y nos explicó algunos de los horreros que él había cometido en su viaje y en el momento que escucharemos habla del derecho al error como parte de la experiencia Yo creo que hay que reconocer el derecho al error y hay que reconocer que forma parte del camino ¿no? No te digo que hay que valorar el error sino tolerarlo ¿no? Obviamente es mejor un acierto que un error pero los horreros forman parte de la experiencia del testar medir y aprender A mí la parte esta de los horreros lo que me parece más interesante sí que es verdad que es mejor un éxito que un error muchas veces pero para aprender yo creo que no es decir yo iría hasta el punto de decir que cuando tú tienes éxito y algo te va bien no sabes por qué te ha ido bien ¿no? porque hay muchos factores y dices esta startup ha tenido éxito es su equipo es el mercado es el producto que han creado evidentemente siempre es una combinación de cosas ¿no? pero no sabes cuál es el factor más importante en cambio cuando fallas muchas veces sí que sabes vale esto que he hecho no funciona ¿no? es algo que seguro que no va bien ¿no? entonces yo creo que para aprender y progresar los errores son incluso más útiles que los éxitos sí bueno y también va muy bien lanzado depende de los objetivos que te pongas si tu objetivo es pues crear o bueno o no crear nada pues es normal que no hayan errores ¿no? pero si te pones objetivos ambiciosos normalmente va acompañado con errores y a veces los errores no son pequeños tampoco entonces al final la idea es aprender de los principios que han causado esos errores mejorar ver cómo podemos mejorar esos principios esa máquina para llegar a esos objetivos y poner objetivos incluso más ambiciosos ¿no? la idea es siempre tener objetivos ambiciosos y esperar el error lo único que aprender de ese error con los principios que estás utilizando para poder evolucionar también al final depende de cada persona como decíamos pero si eres una persona que quieres progresar y aprender mucho pues tienes que escoger tu ambiente laboral ¿no? por ejemplo en el mundo de en el mundo de las startups es un sitio donde seguramente cometerás errores porque estás haciendo algo nuevo que nadie ha hecho antes por lo tanto tienes que ser capaz de lidiar con esos errores y de encontrarte con el fracaso pero al mismo tiempo tienes la compensación de aprender muy rápido ¿no? hay trabajos quizá pues más estables donde no tendrás tantos fracasos emocionalmente quizás más sencillo pero también al final los aprendizajes serán menores ¿no? al final cada uno tiene que escoger el camino que mejor le encaje sí realmente es estar trabajando en el mundo del no saber ¿no? no saber cómo acabarás el mes no saber cómo acabarás el año no saber si realmente el producto pues tendrá fiel en el mercado al final yo creo que tanto las startups como las consultorías es eso al final para empezar tu carrera profesional es muy interesante porque te hace ser flexible te hace estar en el mundo del no saber y eso realmente pues te ayuda al éxito o te ayuda también de aprender los errores en este momento vamos a hablar de la entrevista de Karina Spilka presidenta de AdDigital y General Partner en CAFAN con mucha experiencia como CEO en gestión empresarial y en asesoramiento para grandes empresas en el momento habla de las necesidades de establecer un objetivo y motivar a tu equipo para conseguirlo ¿cómo condicionar para ser un buen líder? pues mira yo creo que un buen líder lo que necesita es por un lado visión tener muy claro a dónde quiere ir y por otro lado saber inspirar motivar ayudar empujar al resto del equipo a que lleguen a ese mismo sitio y luego creo que un buen líder tiene que tener también capacidad de anticipación tiene que saber observar lo que está pasando y en esa visión de a dónde quiere llegar pues saber anticiparse a los retos que va a tener a mí me parece muy interesante la primera la primera parte la parte de visión muchas veces la segunda va más relacionada con el conocimiento del negocio y quizá un pensamiento creativo pero la primera me parece muy interesante porque ha cambiado mucho en el tiempo creo que quizá hace 15 20 años y desde luego hace 30 o 40 el primer punto en relación a cuán generoso tiene que ser un líder ¿cuánto quieres que tus equipos y tus compañeros tengan éxito? no se veía si un líder un líder era el visionario y el que aseguraba que todo el mundo trabajara duro y a día de hoy ha cambiado mucho va más de tu generosidad tus ganas de que tu equipo triunfe de que todo el equipo trabaje a gusto y consiga sus objetivos entonces ahí me ha parecido muy interesante el comentario si la idea es poder transmitir bueno transmitir y hacer que los empleados o al final la gente que trabaja con ellos pues puedan responder una pregunta muy sencilla el por qué voy a trabajo por qué hago por qué me hago tanto esfuerzo por qué tengo días tan duros o al final pues le meto tantas horas ¿no? al final porque realmente en una startup o en cualquier compañía al final pues has de trabajar mucho y la idea es poder responder el por qué y que el por qué no sea únicamente no, trabajo por el dinero trabajo para tener una carrera profesional trabajo porque pues quiero ayudar quiero mejorar quiero realmente ser un miembro de esta empresa ¿no? pasamos al siguiente fragmento con Rafael Juan que es el CEO de Vicky Foods y en la entrevista con Juan conversamos sobre la importancia de los orígenes cuando se mira hacia el futuro y saber aprender de los errores un tema como podéis ver recurrente en el podcast en el momento de la entrevista Rafael habla de saber decir no o abandonar una idea en la que habíamos puesto mucho empeño escuchamos a lo largo de nuestra historia son muchas veces las que hemos tenido que decir no a algo no a abandonar un proyecto abandonar un producto en el cual pues habíamos puesto mucho empeño lo hemos hecho pues repetidamente lo hacemos cada año lanzamos numerosos productos y igual de cada 10 pues se queda 1, 2, 3, 5 depende pero nunca se quedan los 10 y en los 10 hemos puesto el mismo empeño la misma ilusión está claro esto yo creo que aplica a nivel personal también es decir es más importante saber a lo que decir que no que a lo que decir que sí oportunidades hay mil y lo difícil es seleccionar con cuáles te quedas y también las empresas por muy bien que vayan a lo mejor a nivel de recursos o dinero tienen mucho pero el tiempo siempre es limitado entonces el saber cuándo decir que no está claro que es una skill súper importante y lidiar con el no también que te digan que no porque realmente que te digan que no muchas veces y al final has de poner la misma ambición las mismas ganas en todos los proyectos y hay proyectos que te van a decir que no porque no es tu mejor idea o no es la idea que puede ya ayudar a la compañía a llegar más lejos o simplemente porque trabajas en un departamento por ejemplo comercial entonces los departamentos comerciales al final hay que valorar mucho que dicen muchos nos entonces tú has de poner la misma energía a 10 oportunidades y de esas 10 oportunidades sabes 9 que te van a decir que no entonces pues realmente el que te digan que no curte bastante y la idea es que es interesante empezar con carreras profesionales comerciales también porque realmente pues aprendes a que te digan que no otra parte que me parece muy interesante creo que es uno de los valores que tienen o tenían al menos en Amazon era el disagree and commit que es un poco lo que también hablaba Rafael Juan que es la capacidad de estar en desacuerdo con algunas de las decisiones que se toman dentro de la compañía pero aunque estés en desacuerdo si por consenso por jerarquía por el motivo que sea se decide ir por otro camino al final tienes un objetivo común y tienes que seguir avanzando y tienes que ser capaz de aceptar y decir vale no estoy de acuerdo pero esto es lo que se ha decidido y voy a tope con lo que se ha decidido en este fragmento hablábamos de la entrevista de Pau Valdés CEO de Inbound Center la primera agencia de marketing Inbound en España en la entrevista nos dio consejos muy buenos sobre la productividad y hablamos de los aprendizajes que son aplicables tanto en la vida personal como en la vida profesional en el momento Pau nos cuenta que es el éxito para él de una forma muy curiosa y interesante para mí el éxito pasa por el equilibrio por estar en equilibrio personal en qué términos o sea por ejemplo una cosa que yo durante muchos años he pasado como épocas donde internamente no estaba bien y no disfrutaba ni del trabajo era como que todo trabajo me generaba como un filtro que no me permitía como estar bien pero también cuando las cosas iban muy bien la euforia también es una cosa que no me y en cambio el hecho de estar en estados de equilibrio en el que no tengo ni muchos esto yo creo que en Occidente es poco es más oriental peace of mind a mí me gusta la idea de estar en equilibrio de ni tener muchas subidas ni muchas bajadas y para mí realmente conseguir que en todos los ámbitos de tu vida haya este equilibrio y esto pues evidentemente también tiene que ver con el equilibrio económico y en la empresa pues está muy atado que te vaya bien etcétera pero es en realidad yo creo que que la conjunción de todos estos temas me parece muy interesante la parte esta del equilibrio porque también la veo como también bastante oriental el tema de disfrutar del camino creo que muchas veces sobre todo pasa en el mundo startup pero bueno yo creo que pasa en todas las carreras porque también en el mundo corporate muchas veces se piensa en el subir la montaña hasta llegar a cierta posición pero bueno al final yo creo que hay que pensar en el camino hasta llegar ahí muchas veces mucha gente es muy ambiciosa y dice yo quiero llegar a ser un socio de una consultoría o quiero llegar a vender mi empresa por X millones pero ¿qué tienes que pasar para llegar ahí? porque los éxitos estos de 1, 2, 3 años y vender una startup por muchos millones eso prácticamente no existe la realidad es que cualquier cosa que tenga mucho valor tardas muchos años en construirlo entonces ¿qué estás dispuesto a sacrificar para llegar ahí? creo que es algo muy importante y que la gente tiene que pensar porque son muchas veces muchos años y muchos sacrificios pues si hablamos del éxito profesional pues a lo mejor sacrificios familiares de amigos etc entonces yo creo que el balance que comenta Pau y el tener en cuenta qué pasa durante el camino hasta que llegas en algún sitio es algo clave sí y saber que no todo puede ir bien que es un punto importante tanto en la vida profesional como profesional tú al final tienes un objetivo a largo plazo has de disfrutar del camino que a veces es complicado y sobre todo cuando va mal entonces si tú ya estás preparado de que si estás tocando muchos palos estás tocando muchas oportunidades o al final muchas ideas estar preparado de que no todo vaya mal entonces si estás preparado para que todo no vaya mal cuando realmente va mal no te afecta tanto no tienes un bajón tan fuerte pues sí pasamos si te parece la entrevista de Carlos Costa en esta entrevista bueno primero de todo Carlos Costa fue Managing Director de Boston Consulting Group en España y después de esto también estuvo como asesor de grandes empresas entre ellas estuvo en el equipo directivo y en el board de Mango y en esta entrevista o en el fragmento que vamos a escuchar nos habla de las diferentes etapas por las que podemos pasar profesionalmente y que es lo más importante en cada una de ellas en la vida hay varias etapas primero aprendes luego haces luego diriges y después dejas hacer ¿vale? entonces en el momento en que diriges y estás pasando al dejas hacer ahí es donde yo creo que es el es el el sweet spot ¿no? es como en el tenis el punto bueno del plan de hacer eso a mí me encantó esta entrevista y sobre todo este fragmento porque me sentí muy identificado en algunos errores que creo que parcialmente al menos he cometido yo personalmente ¿no? cuando él habla de primero aprendes ¿no? esto también lo decía si no recuerdo mal Jack Ma el CEO de Alibaba ¿no? hablaba de las distintas fases de la vida lo que tienes que hacer en cada una de ellas y está muy de moda por ejemplo en el mundo del emprendimiento el emprendedor joven ¿no? el emprendedor que tiene pues 25 años igual un poco como en el origen cuando empezamos Novicap que yo creo que tenía 25 años también y al final yo siempre que hablo con emprendedores más jóvenes se lo recomiendo un poco lo que decía Carlos Costa de oye estás en la década en que puedes emprender si quieres y ir por tu cuenta y montártelo pero estás en la década de que lo mejor que puedes hacer es aprender y para aprender de otros a veces bueno para aprender rápido a veces es mejor estar con otros que saben más que tú ¿no? y quizá trabajar en algún sitio antes de meterte en el lío de emprender sea una buena idea y de hecho los datos verifican esto es decir los emprendedores de éxito de media tienen más de 40 años es decir sí que hay casos muy aislados de emprendedores de 25 o 30 años pero lo normal o los que tienen éxito o más éxito de media son los que son más mayores ¿no? así que a título personal tener en cuenta estas etapas creo que es bastante bastante clave sí porque al final un poco el camino es el camino de la experiencia y es un grado que también aquí en Novicab lo comentamos mucho es la capacidad de delegar pero también apalancar tu tiempo ¿no? al final el tiempo es lo más limitado entonces si al final fichas y tenemos gente con un grado de experiencia elevado significa que una hora de un miembro del equipo del management con cierta experiencia pues al final hará que el efecto será mucho mayor que una hora de una persona igual de 25 años no con tanta experiencia ¿no? entonces al final es el grado de apalancamiento de tu tiempo que puedes hacer con tu equipo y también ahora estaba pensando que lo que comenta Carlos requiere de mucha humildad ¿no? tanto en la primera etapa donde lo que tienes que hacer es aprender tienes que ser suficientemente humilde para decir oye no tengo ni idea de nada voy a aprender de la gente ¿no? y cuando miras la última etapa también porque si piensas yo creo yo no he estado aún ahí ¿no? quizá a los 50 años donde o 60 no sé cuando él considera que tienes que dejar hacer también requiere de humildad tienes que ser capaz de decir oye es que ya estoy en un momento donde hay gente más joven que seguramente sabe más que yo y yo tengo que hacer un paso al lado y a lo mejor aconsejar o lo que sea pero dejar que otros sean los que ejecuten ¿no? y requiere de esta humildad que tantas veces es difícil de tener ¿no? Sí y al final yo creo que en el paso de dejar hacer al final tú con tu experiencia sabes más o menos lo que es importante y lo que se debería poner como estándar y al final ese es el punto del manager ¿no? de decir lo que es importante y lo que se debería establecer como un estándar en este corte entrevistamos a Nuria Chinchilla docente referente a la integración de la mujer en la empresa desde el punto de vista de NoviCap os decimos entrevistar a Nuria Chinchilla para que tanto las chicas y niñas que están entrando en el mundo profesional tengan como referente pues a Nuria que es todo un éxito en el mundo profesional como profesora de NIESE y también en el mundo empresarial como manager ¿no? entonces Nuria dice de conciliar tanto la vida personal como la vida profesional que no son dos vidas separadas sino que es una única vida y en este episodio hablamos de cómo hacerlo en las cabezas de nuestros directivos hubiera como dos líneas que además eran opuestas una la de la vida y otra la del trabajo y cuando tenías éxito en el trabajo tenías fracaso orbital y al revés entonces empezamos a hablar de integración versus conciliación hay que integrar la vida una sola línea de vida no dos contrapuestas porque todo lo que aprendes en una de las áreas luego la puedes llevar a la siguiente y lo que desaprendes también la verdad es que me parece muy interesante una de las cosas que que hemos visto en los años de trayectoria de Novicap es que por ejemplo las personas que tienen familia ya sean hombres o mujeres muchas veces es verdad que es una generalización ¿no? pero muchas veces tienen un sentido de la responsabilidad muy diferente ¿no? primero de todo son gente que muchas veces es más estable para una compañía al final una persona que es padre pues busca también muchas veces una estabilidad y una persona pues que si funciona bien dentro de la compañía probablemente se quede mucho más tiempo dentro de la compañía otra parte clave por ejemplo de los buenos managers es la generosidad y el cuidar a tus equipos ¿no? y es verdad que también al menos es una observación totalmente personal y subjetiva pero cuando te fijas en la gente que tiene familia muchas veces por fuerza han tenido que cuidar a un bebé y por lo tanto ya tienen esta actitud más de cuidar y de tener en cuenta a los demás de hecho para mí la parte clave y la he vivido hace poco con mi paternidad es que en el momento en que tienes un hijo ya para siempre dejas de ser tú tú mismo tu primera prioridad ¿no? y hay otra persona que pasa por delante de esto ¿no? y creo que eso hace un cambio de mindset muy importante en las personas así que no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta Nuria que al final integrar la vida personal y profesional y también que la paternidad o la maternidad puede ser algo muy útil dentro de los empleados de las compañías ¿no? en el siguiente fragmento escuchamos la entrevista con David Tomás David aparte de emprendedores uno de los business angels también más destacados de España tiene más de 20 años de experiencia en marketing digital y publicidad David también es escritor ha escrito dos libros La empresa más feliz del mundo que lo recomiendo muchísimo y el más reciente llamado Diario de un Millennial con David hablamos de cómo compaginar la vida personal como también hablamos en el último fragmento con Nuria y además también hablamos de las diferencias generacionales en el ámbito profesional y de cómo contratar bien en este momento de la entrevista David nos cuenta qué es el círculo virtuoso de la felicidad El círculo virtuoso de la felicidad que se da si tú el lunes por la mañana estás contento estás motivado lo que ocurre es que llegas al trabajo con energía esa energía se convierte en mayores logros mayores retos más resultados y esto hace que tus compañeros confíen más en ti esa confianza de tus compañeros te da autoseguridad te da confianza en ti mismo y te hace sentir mejor y cuando acabas el trabajo pues te vas a casa y te vas sonriendo te vas pues alegre porque ha sido un día intenso pero positivo y entonces esa sonrisa la contagias pues a tu pareja a tus hijos a tus amigos mediante las neuronas espejos y digo pues que al final el hecho de empezar el lunes por la mañana motivado hace que en general toda tu vida mejore Bueno, es un tema de mindset ¿no, Joan? Al final si empiezas ya de una forma positiva encadenas una tras otra y bueno y consigues lo que llama David el círculo virtuoso ¿no? Sí Bueno, y no puedo estar más de acuerdo con este fragmento de poder pues al final muchas conversaciones el domingo es que pereza ir a trabajar etcétera y realmente si lo coges con otro con otro mindset con otras ganas y buscando siempre la felicidad y que al final el mercado laboral es muy extenso y que puedes trabajar y tienes muchas oportunidades entonces donde realmente estás trabajando haz de estar feliz y haz de estar con ganas y haz de pensar que es el mejor sitio en el momento oportuno entonces pues esta idea y también pues en casa si llegas contento del trabajo pues todo todo es mucho más fácil al final ese es un poco el resumen Sí volviendo al fragmento de Nuria al final con las horas que pasamos en nuestros trabajos no tienes otra opción que integrarlo como parte de tu vida ¿no? el trabajo no puede ser algo separado tiene que formar parte de tu vida y tienes que optimizarlo para que te dé energía para que te dé felicidad y para que te ayude a luego también conseguir todo lo demás que quieras ¿no? ya sea pues tener tiempo para tus aficiones tener tiempo para tu familia estar contento al llegar a casa tener energía etc en el siguiente corte hablamos de la entrevista que hicimos con José María de Líbana fue una de las principales voces de economía española sus artículos y opiniones eran escuchados por todo el sector financiero del país como profesor era un referente en la Universidad de Barcelona dando lecciones no tanto de economía de contabilidad pero sobre todo de la vida y de cómo afrontar pues los próximos años de la juventud y en la entrevista pues nos dio últimos consejos sobre economía finanzas trabajo y además de darnos un punto de vista y contarnos anécdotas muy divertidas en la entrevista con José María nos daba un consejo sobre cómo enfrentarnos a empresa en este periodo inciertos aunque también puede aplicarse a nivel personal como última recomendación yo diría que hay que tener una amplitud de miras normalmente el empresario peca de un defecto que es que se encierra en su mundo en su despacho y no sale de él y yo creo que hay que mirar el mundo hay que ver el mundo en su intensidad porque siempre se captan ideas siempre hay esa luz que se enciende entonces yo creo que ahí es lo que hay que estar despiertos el hablar el ver el comprobar el constatar el estar informado es brutal la capacidad de este señor que a su edad seguía estando así de abierto a aprender y por eso supongo que ha conseguido lo que ha conseguido para mí la definición o el resumen del fragmento también es la frase típica de no sabes lo que no sabes y creo que cuanto más mayor eres más importante es esta frase porque muchas veces bueno a medida que vas creciendo en edad vas asumiendo que ya sabes más y que menos te queda por aprender y creo que es todo lo contrario la gente que realmente evoluciona y sigue aprendiendo cuanto más aprende más se da cuenta de todo lo que no de todo lo que no sabe así que totalmente de acuerdo con lo que comenta en el episodio sí bueno es tener curiosidad por todo al final tener curiosidad porque la economía cada vez va a una velocidad más rápida el tipo de management el tipo de nuevas herramientas para ser más eficientes pues al final es tener la curiosidad para evolucionar y esto lo ves sobre todo a nivel más igual en las startups pues lo tenemos más incorporado a esta curiosidad de querer mejorar pero sobre todo para el sector más pymes o empresas con más antigüedad pues al final es incorporar esa curiosidad durante tu vida profesional para siempre querer mejorar y preguntarte las cosas el porqué en este corte hablamos con Xavier Marcet presidente de Lead to Change y fundador de Barcelona Drug Society además de ser profesor de la UPF Universidad de Pompeu Fabra en el momento de la entrevista Xavier habla sobre la cultura de la flexibilidad en las empresas yo creo que tenemos un reto fundamental de aumentar nuestra cultura de la flexibilidad tenemos una lógica muy inercial en nuestras organizaciones y cuando nos viene una adversidad como la que ha venido ahora muchas veces nos damos cuenta de que necesitamos menos burocracia más flexibilidad seguramente juntar dos cosas fundamentales que es propósito y agilidad pues la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que comenta Xavier creo que es una idea muy básica que si quieres tener una empresa con gente con mucho talento tienes que darles cierto cierto grade de autonomía si quieres contratarlos la gente ya evalúa esto en las entrevistas y desde luego si quieres retenerlo lo mejor que puedes hacer como líder de una empresa es contratar a gente muy buena y dejar que hagan no ponerles palos en las ruedas porque seguramente ellos solos van a llegar a sitios que son incluso inesperados para ti si un poco lo opuesto es salir a la centralización la centralización te da lentitud no te da flexibilidad y esto en estos tiempos de pandemia lo hemos visto mientras había compañías que poderse adaptar a un perfil más remoto o el trabajar en casa pues fue un auténtico drama para compañías igual más flexibles más descentralizadas pues realmente no fue tan complicado al final de un día para otro estábamos todos trabajando desde casa y no hubo ningún tipo de problema pues pasamos ya al último episodio en esta entrevista hablamos con Samuel Gil Samuel Gil es inversor y autor de Suma Positiva una de las newsletters con más éxito del sector startup en España y en la entrevista con Samuel hablamos de muchos temas entre los que destacan la toma de decisiones y las claves del éxito para los emprendedores en el momento concreto que vamos a escuchar nos cuenta cuál es su secreto para ser más productivo yo no uso ninguna lista de todo entonces dejo que las cosas importantes se filtren solas o sea creo que las cosas que son o que tienen la importancia suficiente no se me van de la cabeza por la propia importancia que ellas tienen y las que son menos importantes pues se van de alguna manera escurriendo y como no tengo ahí ningún reminder continuo deberías hacer no sé qué pues eso es un poco la técnica que yo utilizo la verdad es que es interesante porque en este caso yo estoy un poco en desacuerdo con el invitado yo aquí sí que uso otras técnicas ¿no? algunas muy básicas como puede ser una lista de todos sí que es verdad que me gusta a la hora de hacer listas de todos clasificarlas ¿no? como como importantes o no importantes y urgentes y no urgentes y muchas veces las que no son ni importantes ni urgentes se terminan solucionando solas o nunca las termino haciendo y luego pues en función de las importantes que no son urgentes pues muchas veces sí que son las que están más tiempo en esa to-do list y las que son evidentemente urgentes y importantes son las que terminas haciendo al principio ¿no? entonces en mi caso personal al menos sí que me va bien tener una clasificación de los to-dos y bueno y ponérmelos en estos distintos cuadrantes y así organizar mi trabajo sí y añadiría una cosa si al final estás trabajando en un equipo con varios miembros y sobre todo un perfil más remoto también es importante pues poder compartir esos to-dos ¿no? que tienes esa hoja de to-dos de semanales si lo puedes compartir pues al final todo el equipo puede comentar puedes saber hacia dónde vas cuáles qué preferencias tienes y esto pues puede ayudar para al final linearnos y llegar al objetivo pues hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os hayan gustado los aprendizajes que hemos sacado esto solo es un breve resumen y podéis evidentemente escuchar cada uno de los episodios y algunos que no han salido en el episodio de hoy y nada recordaros que para participar en el sorteo de los Airpods lo único que tenéis que hacer es suscribiros a través del enlace que encontraréis en la descripción del podcast y también a través de YouTube así que nada muchísimas gracias la verdad ha sido un placer poder comentar pues al final lo que hemos aprendido durante esta temporada y espero que lo disfrutéis y que estéis preparados para la segunda y que no nos vemos